Y nunca se me olvida que me dice, ay, yo quiero conseguir el dinero para hacerlo, porque era muy caro en ese momento conseguir los derechos de autor. Y lo consiguió y siempre me comentó que, ay, fue bastante estresante conseguir los derechos. Y bueno, se metía en todo. Ella no tenía que ver con qué, nada, eso era de ella y ella era la que decidía todo. Nurín como dominicana tenía miles de facetes, y bien facetes, una chamba. Lo hacía todo, todo. Ella era la encargada de venta, ella era la que hacía la producción, ella era la que escribía el libreto, ella era la que lo dirigía en algunas ocasiones, hasta que ya cuando pasa a ser musicales de adultos ya, de High School Musical, Grease, Sardena y Fever, todo eso, ya como son adultos, ya entonces ella comienza a buscar directores ya para esos espectáculos más grandes, pero muchos de esos espectáculos también los dirigía ella. inteligente, como ella sola y sabia, se rodeaba de una producción perfecta. Buscaba en la escenografía los mejores escenógrafos, en la coreografía los mejores coreógrafos, se armaba de un grupo muy bueno de actores y tenía la comodidad de ese colchón de ella, que el resultado de lo que ella quería, ella ya sabía antes de que se comenzara a realizar que iba a dar un buen resultado. Y yo me acuerdo que cada vez que nosotros estábamos en un ensayo, ya fuera actoral o fuera de coreografía o lo que sea, ella siempre se ponía y lo hacía, para que tú vieras cómo era que tú lo tenías que hacer. Yo me acuerdo con ese entusiasmo que ella devolvió en ese momento, porque no estaban en boga los musicales, y Nurín fue quien lo puso en boga. Y mucha gente se conoció, de hecho, en obras de Nurín, que hoy día todavía siguen juntos. Si a mí me tocara volver a hacer algún espectáculo con ella, hiciera Gris de nuevo, porque lo que nosotros vivimos fue muy grande, a nivel de hermandad, de lo que logramos, de lo que conseguimos. Éramos muchos jóvenes soñando, y ella nos permitió abrirnos una carrera en el teatro, en los musicales, en la música, en el baile. Nos permitió un grupo completo eso. Fue un grupo tan lindo que se armó en ese musical, que hoy en día todos somos amigos. Y por supuesto que a Nurín, o sea, le encantaba fugir de cupido. A ella le fascinaba que la gente, o sea, promover, que la gente compartiera, se enamorara, o sea, a ella le encantaba eso, le encantaba ser parte de eso, y sobre todo, le encantaba decir, ellos se conocieron en mi obra. O sea, tenía un sentido del negocio del espectáculo, mezclado con el arte, con el talento, con esa efervescencia que tenía, increíble. Nurín era una persona que sabía cómo buscar patrocinios, cómo producir, hacer las cosas a tiempo, hacer las cosas con responsabilidad, y eso es una de las cosas que yo más admiro de ella, ese equilibrio entre esas dos cosas que ella fue en su vida. O sea, ese talento, esa efervescencia artística, con un sentido de responsabilidad como productora, que es envidiable de verdad. Y la prueba está que si se revisaran los periódicos, se encontraría, Nurín Sanjay triunfó con tal obra, Nurín Sanjay triunfó con tal obra. Entonces, esa es la mejor respuesta de lo que ella pensó que se podía hacer en un mercado en la República Dominicana. Hicimos Derry Dancing en el 2000. Aprendí de Nurín los detalles. En una producción, Nurín era extremadamente detallista. En esos tiempos, aquí no había micrófonos inalámbricos, no suficientes como para hacer musicales. Entonces, todos esos musicales se hacían grabados completos, de principio a fin, los diálogos y las canciones, todo. Entonces, ahí uno tenía un poquito de presión porque si tú te faltaba un cue de salida, salía la voz y no salía el cuerpo. Fue una buena escuela porque yo hoy día lo que tengo de producción lo aprendí de ella. En el 2001 hicimos Saturday Night Fever. Y para Saturday Night Fever, Nurín, no quería limitarse, o sea, Jaya venía presentando una trayectoria, una serie de espectáculos ya para no decir jóvenes y adultos. Y ella, en esta oportunidad, quería como tirar como la casa por la ventana. Ella hacía musical, pero ella tenía que saber todo y ver todo y lo veía una y lo veía otra vez. Nurín no hacía ningún proyecto del que ella no estuviese enamorada, no lo hacía por obligación, no lo hacía por comercialización. Cuando hizo Head Sprite, que realmente fue un gran esfuerzo que ella hizo, un musical muy caro, que no tuvo el patrocinio debido y fue un proceso difícil para ella porque no estaba acostumbrada a trabajar en esas condiciones. Por mí, pues cogería Head Sprite, que fue lo que más me dio ese punto de credibilidad en la actuación, fue Head Sprite. Creo que ahí se dio un paso muy grande. Me puse en manos de ella en el papel de Corny Collins y fue uno de los espectáculos más vistos y más aplaudidos de aquí. Musical maravilloso. Yo puedo decir a Boca Llena que Nurín era la reina de las primeras oportunidades. Porque no solamente ella era de los niños, sino también ella también le daba oportunidad a los que se estaban formando, a los muchachos jóvenes, a la juventud. Le daba oportunidad a todos. Ella sacaba, le sacaba de lo que tenían. Sí, tú puedes, ven, camina, dame esto, que tú puedas hacer esto. Ella hacía eso. Ella le dio la oportunidad, muchachos que ni tenían escuela, que no sabía, no sabían quizás ni bailar y ella se tomaba el tiempo para eso.